... Nacional España. 14 de marzo. Miles marchan por la vida y contra el aborto en España. 48 asociaciones pro vida de España y 82 internacionales de 37 países... ...se han unido a la manifestación por la vida, la mujer y la maternidad... ...a la que este sábado han asistido decenas de miles de españoles en Madrid. En declaraciones a Ciprensa, Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia... ...ha asegurado que espera que esta manifestación sirva para que la sociedad española... ...se convenza de que no podemos acostumbrarnos al aborto... ...y que los políticos vean que hay muchísimos españoles... ...que van a seguir haciéndose presentes ante la opinión pública... ...para reclamar leyes justas con el niño no nacido y contra el aborto. En el discurso final en la puerta de Alcalá, Benigno Blanco ha asegurado... ...que si en estos momentos históricos no hiciésemos lo que está en nuestras manos... ...para promover la conciencia de todos los españoles... ...seríamos cómplices de ese silencio cobarde... ...que ayudaba a analizar el aborto. Por eso ha afirmado que quieren ser la conciencia crítica... ...que impida ese silencio cómplice sobre el gran drama de nuestra época... ...el abandono del no nacido y de sus madres. El presidente del Foro Español de la Familia ha recordado... ...que la caída del comunismo se debe a aquellas manifestaciones... ...de polacos y checos, gentes anónimas... ...que denunciando la gran mentira del comunismo... ...con su presencia en las calles... ...lograron derribar uno de los peores totalitarismos de la historia... ...sin las marchas pacíficas y aparentemente fracasadas de Martin Luther King... ...no habría sido posible terminar con la segregación racial... ...en los Estados Unidos años después. Si queremos que algún día el aborto sea un triste recuerdo del pasado... ...hay que hacer en el presente cosas aparentemente inútiles... ...como esta, manifestarnos.